Bueno, pues primero que nada vamos a quitar algunos mitos, mitos y leyendas que hay sobre el porteo. Primero, uno de los mitos también es este... Que entre más grande sea aquí, mejor será el flujo, cuando es todo lo contrario. Que portear te da una cierta cantidad de caballos de fuerza, también es una mentira. Una pinche mentirota. ¿Por qué? Porque lo que da la ganancia, los caballos de fuerza, la magia y todo eso, es la buena carburación. Una buena carburación va a ser la que te va a determinar los caballos de fuerza. Como ya dijimos, un motor de cuatro tiempos, dos tiempos, es una bomba de aire. El que entra a buena velocidad y el que expulsa. Entre mejor sea ese proceso, mejor resultados vamos a tener. Yo siempre empiezo con esta cabeza porque es la única que tengo. Pero, por lo general, yo simplemente limpio o quito las obstrucciones que pueda haber. ¿Si ves? En ningún momento exagero. Esta es una válvula 29 o 30. 29, creo que es 30, es 30. Entonces, si de ahí salen 30, aquí tiene que llevar por mucho 31 o 30. O si es 29, aquí 30. Este güey también va a ser 30. Como ya lo dije, el proteón no es otra cosa más que acomodarle aquí. Y queda. Y este güey, no de aquí. De aquí atrás va a ser 32. Paulatinamente se hizo más grande. Sin hacer mamadas. De que, le vamos a dar a la vuelta y vuelta. No, no, no. Simplemente tienes que hacer una limpieza. ¿En qué consiste? Vamos a ver si se puede ver. Pero, no muy bien. Pero nada más vamos a limpiar. O sea, aquí, en esta parte de aquí, en ocasiones hay unos gorditos que obstruyen el flujo. Y aquí también, unos gorditos que obstruyen el flujo. Una navaja o alguna pendejadita y lo podemos recortar. Y ya. De aquí, de esta salida, lo mejor es limpiarle, que no tengo los bordes esos cuadrados que a veces tiene. Limpiarlos y ya. De aquí, de la bujía, nada se le pica. Porque lo que queremos es que los gases vengan directo a la bujía. Eso es lo que buscamos. Para sacar relaciones de compresión más altas, el truco está en toda esta parte, como es una cabeza hemisférica. Es bloquear esta parte o rellenar. Eso nos hace que, por decir, aquí tenga plano, forma de triángulo, y nos aumenta la relación de compresión. De aquí también se le hace una especie de faldón para que tenga una mejor expansión de la flama. Todo esto de aquí así. Y aquí simplemente igual, limpiamos los rebordes que a veces las culatas originales tienen. Unos rebordes cuadrados que se ven por aquí. Los limpiamos, los retiramos y ya. Es todo. Tipo de preparación de estas. Hay varios tipos, varias recetas, varios sabores. Aquí puedes usar la que mejor te convenga. Nada más que en lo que sí son los corredores, los runners, si no es factible o no es bueno. Es un mito de que si los agrandas enormemente es mejor cuando es todo lo contrario a la vida real. Sí, o sea, es todo lo contrario. Estás perdiendo la fuerza de flujo. Aquí se me viene algo, lo que es los manifold, o las toberas de admisión. Existen unas toberas de admisión que varían su tamaño dependiendo, ¿cómo se llama? Revoluciones, rango de revoluciones. Se dice que un corredor más largo y delgado le da un flujo mejor a las tapas de cilindros más rápido en bajas revoluciones. Y en altas revoluciones, un corredor más ancho le da mayor potencia en altas revoluciones. Era lo que comentábamos otra vez de admisión variable, algo así. Entonces, el escape, todo esto es succión y la segunda parte, el escape, es expulsión. Entonces, de aquí no se le pule en sí en sí, a menos que sea para turbo o algo así. No se le pule nada, absolutamente nada. Este es uno de los detallitos del porteo que siempre tienen que tener. Que este casquillo con este queden hermanados. También estos casquillos luego los quieren que meter de... ¿Cómo se llama este material? Se me fue. Eh, pinche al... Bronce, bronce. Luego quieren meter bronce aquí, bronce acá. Los verdaderos, verdaderos preparadores ya se la saben que solo la admisión va en bronce. Tanto lo que es la guía y este casquillo van en bronce. ¿Por qué la de escape no? Por la alta temperatura. Lo que vas a hacer es que con una guía de bronce y con este casco de bronce, por ser mayor temperatura, te lo vas a cargar así. Los preparadores o los que usan motos para competición ya lo saben, por eso no cambian esta. A lo mejor la de admisión un poco, pero escape no. ¿Por qué? Durabilidad. En ese caso. Y para escape, pues como ya dijimos que es expulsión de gases, necesitamos que todo quede hermanado, limpio. Yo incluso dejo los cortes... Eh, dejo aquí circular, no cuadrado. Que sea circular, para que tenga una expulsión más libre. En vez de ser cuadrado, picudo, como a veces le dejan la nariz. El tabique ese lo dejan, no sé, filoso. Yo mejor lo dejo circular para que avance más rápido. Es mejor. Del tabique, ranurarlo, raparlo de acá, es a gusto del preparador. La verdad, la verdad. Hay quienes lo retiran directamente para obtener un poco de mejor flujo. Hay quienes no. Que no les gusta. Y no lo... No lo rapan ni nada. Entonces, yo los dejo redondeados, porque es la forma correcta. Se puede decir, pero, pues, para el gusto, el gusto y los sabores, las recetas. Ya cada quien. Si te gusta raparlo, pues allá tú y la durabilidad que le des. Fíjate. Es circular. No me gusta modificarles la forma. ¿Qué más? Chispa. Muchas veces se tiene, pues, ese mito también. De que una mejor chispa, este... ¡Puta madre! Yo con cables de... de racing y bobina racing soy la mera verga. Y me chingo las motos más grandes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese pendejillo? Entonces, es un... una pendejada, un error. La verdad, la verdad. La chispa en una cabeza hemisférica tiende a actuar nada más de esta parte. En esta parte no. Lo mejor sería una doble bujía. Sería más eficiente. Pero... aquí puedes meter... como truco, pues, una bobina de carro. Puedes meter la misma bobina de tu motocicleta. Nada más que sea de buena calidad. No una china. Que sea una de buena calidad. Y... vas a tener los mismos resultados. Con núcleo, sin núcleo. Ya depende de ti. En sí en sí no te va a dar la mayor ganancia, pues, ya que... la que da la chispa es la bujía al final. El CDI... El CDI... Ahí ya es a gusto. Ya es tuñaje de cada quien. De la admisión. Y... Los carburadores. Si tú vas a meter un... PZ30 no tiene ningún sentido que hagas un puto agujerote. Si ya está. Válvula 28 para carburador 26, 27. No tiene ningún sentido que hagas un agujerote. En este caso sí, porque es... 30, 30, 31 y 32. Y si se le puede, se le aumenta un pedazo más. Para que tengas un buen rango de revoluciones. ¿Va? Entonces... No tiene ningún sentido que te agarres un PZ30 y le hagas un agujerote. Obstruyendo la válvula. O que digas que hay que hacerle... Aquí hay que hacerle una especie de cono. No tiene sentido, güey. Estás haciendo todo lo contrario que es empeorar el flujo. Mira eso. Simplemente está limpio. No tiene las barbas y todo eso que tendría si fuera original. La textura es... No es pulido. Es con una lija 180 girando. Y arriba y hacia abajo. Es todo. No tiene ninguna otra diferencia. ¿Vale? De cualquier cosa que te surja duda. Por decir, en el escape. Este trae dos. Pero hay unas que tienen una. También el machetero chamaco haciéndole agujeros aquí a lo más grande. ¿Sabías que eso es malo por... El retorno que tiene... El sonido. Por eso es malo. Por eso esto nunca se agranda. Si se agranda es una mini mierda. Pero nunca se agranda. Si tú agrandas aquí, pierdes torque, hijo. Con eso te digo todo. Pierdes el torque. Y ya. Con eso te apago. ¿Por qué? Porque se hace el despedorre aquí adentro. Esto nunca, 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 nunca se agranda. Solo se limpia. Y ya. Es todo. En competición, en autos, ni siquiera tocan esto. Ni siquiera. Hay trucos para echarle ácido y que se... Se destruye un poco. Pero hasta ahí. Pero nadie se pone aquí a hacerle unos putos agujerotes. Ni siquiera en los dragsters. Ese también es una pendejada. Hacer esto. Gigante. Además, el escape no lo toquen. Pierden más de lo que ganan si hacen eso. Si se limpia, sí. A espejo, quizás. Ya es a gusto. Nada más lo que les digo es quitar... Quitar... Todas las obstrucciones. Y ya. Para que sea más rápido. ¿Ves? No tiene... No tiene...